Quiero señalar tres consideraciones generales a propósito del texto que nos congrega esta noche. En primer lugar, estamos ante un texto muy bello, producto del trabajo etnográfico de 16 años realizado por la autora en sus constantes visitas a la comunidad de Chihuahua, distrito de Cusipata, provincia de Kispicanchi, Cusco, entre los años 1988 y 2004. Solo este hecho resulta elogiable y admirable y yo quería destacarlo en principio. En segundo lugar, quiero felicitar al Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades y al Editorial Horizonte por traernos este texto al Perú. Se trata de una traducción del inglés hecha por Javier Flores Espinosa de un texto publicado en el año 2006 por la Universidad de Texas. Gracias porque nos permiten conocer este texto. En tercer lugar, quiero referirme a la pertenencia del texto. El trabajo de Ike Bolín es de los pocos dentro de la antropología de la niñez que llega a nuestras manos y sin duda constituye un importante aporte a las ciencias sociales y a las comprensiones de una infancia marginalizada por la sociedad oficial y por el Estado. Me refiero a la infancia indígena y afirmo que está marginalizada porque después de siglos seguimos siendo testigos de su muerte en los friajes, de la baja calidad educativa que recibe dentro del sistema educativo y de la poca inclusión de la niñez indígena con discapacidad en este sistema educativo. La edad cronológica es importante hasta cierto punto. Lo que interesa es la edad vital, el rol que la comunidad me asigna o que me permite ejercer. Una relativización de lo meramente cronológico para la edad, pero también yo diría para el género. Ahí ella dice que durante un tiempo las mujeres como los varones, porque en un momento dado los varones aparecieron tomando la posta en lo público y después les han bajado el copete y han dicho un ratito aquí somos todos iguales. Pero esas tensiones ciertamente se viven. Hay otro elemento que me parece abierta como una cuestión y es esta relación de intergeneracionalidad. Acá, problema con los adolescentes. Ayer dice, no, el mundo adolescente no es el que lo pica, lo sin fregar, la chica que se vuelve medias. No, no, no hay las crisis que suelen haber en estos otros contextos, a eso me refiero. Entonces, dice, la adolescencia, si desde niño he podido ser críticos, no necesitan llegar adolescentes para cuestionar cosas. Que se cuestionen, lo fundamental es cómo se tratan ese tipo de cosas en la comunidad. ¡Gracias!